El coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, José Abarca Almazán, informó que ya iniciaron con la capacitación a los policías preventivos en los municipios de Ciguatanejo, La Unión y Petatlán, por lo que confió en que los alcaldes estarían sumándose a estas actividades, además de que es de mucha ayuda, porque confían en que las quejas o denuncias en contra de la Policía Preventiva Municipal van a ir a la baja. Ya iniciamos, ya se dieron unas pláticas en el municipio de Ciguatanejo, ya se hicieron algunas pláticas sobre los derechos y obligaciones del policía y sobre todo el respeto a los derechos humanos que deben de ejercer los policías. ¿De cuántos policías participaron en Ciguatanejo? Alrededor de 200 policías. ¿De Ciguatanejo dónde más llevaron? También se hizo hace ocho días, se hizo una plática en la Unión, en el Ayuntamiento de la Unión, también se dio una plática a los policías en el mismo sentido. ¿Cuál es el tema principal que aborda? El derecho y obligaciones de los policías para que estos sepan hasta dónde pueden llegar, qué derechos tienen y sobre todo también se les enfoca sobre el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Quiere usted que estos conocimientos abonen para que disminuyan las quejas? Que bueno, la policía perspectiva en años anteriores ha encabezado, pues vaya, las recomendaciones, ¿no? Sí, nosotros consideramos que sí. Es muy positivo darles pláticas o conferencias a los policías. Esto, al tener un policía más preparado, más conocedor de los derechos humanos, obviamente el policía respeta al ciudadano y sabe hasta dónde debe de aplicar la ley. Esto, como consecuencia, hace que disminuya las quejas en contra de los policías. Nosotros esperamos que entre más preparada esté una policía, menos quejas haya en contra de ellos. Habla de los municipios. ¿Y los demás municipios qué han hecho? Están interesados. Ya tenemos algunas pláticas con ellos. Próximamente vamos a hacerles las invitaciones oficiales para llevar unas pláticas a los municipios, como en Satoyá, Petatlán. Por cierto, en Petatlán también ya se hizo una plática a servidores públicos del ayuntamiento. Licenciado, ¿hablaba usted de la capitalización, de temas específicos de acuerdo al capitalismo? Bueno, próximamente vamos a hacer una programación para dar pláticas específicas de acuerdo a las fechas que se van conmemorando durante el año, en los meses que siguen. Por ejemplo, ahorita ya terminamos este febrero. Viene marzo y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Nosotros tenemos contemplado hacer algunas pláticas alocivas a los derechos de la mujer. ¿Y así sucesivamente? Y así sucesivamente viene el 21 de marzo, que es Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Hacer pláticas todavía sobre eso, concientizar más a la gente, darle más información. Abarca Almazán aseguró que en este momento ya están ocupados en organizarse para los próximos eventos, debido a que estarían llevando a cabo, y de acuerdo a lo que marque el calendario, la conmemoración de fechas importantes. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.